El caso ve que Rivas está hundido en la corrupción y la incompetencia, haciendo ver a los culpables inocentes y a los inocentes como culpables. El agente Godoy es un corrupto, prepotente y abusivo. Me detuvo por algo que yo no había hecho. Me mantuvo secuestrado y me amenazó con hacerle daño a mi mamá y a mi novia si yo decía algo. El agente Godoy merece estar en la cárcel porque también es un delincuente. Raquel y Cintia Cohen son tan culpables como Andrés. Aunque él fue quien jaló el gatillo, ellas lo obligaron a perpetrar el asesinato. Raquel se aprovechó de Andrés, sabiendo que estaba enamorado de ella. Y a cambio de no decir nada sobre sus malos manejos de dinero en legato, Raquel lo obliga a matar a Carolina. Raquel no es tonta. O sea, Raquel siempre cuida muchísimo las apariencias, el que dirán, su reputación, la reputación de su familia. O sea, imagínate, ella ha trabajado muy duro todos estos años por mantener el estilo de vida que tiene, a perder esa mina de oro, por favor. No cualquiera se casa con un hombre como Damián Becker, o sea, eso nos queda claro a todas. Raquel es fría, calculadora y todo lo hace por dinero. El matrimonio se convirtió en un negocio para ambos. Damián le daba una vida muy lujosa a cambio de que Raquel hiciera caso a un miso de sus infidelidades, a diferencia de Carolina Rivas, con quien no solo se acostó, sino que se enamoró. Y esto ella no lo pudo soportar. Claro, lo que sorprende es que, siendo una mujer tan inteligente, no se haya dado cuenta de que Damián tenía una relación íntima con su mejor amiga. Cuando Raquel descubre que está fuera de la empresa, del dinero y de la vida de Damián, decide tomar cartas sobre el asunto. A Raquel le da miedo perderlo todo. Ha trabajado mucho para mantener su estilo de vida. El embarazo de Carolina y los planes de Damián para abandonarla la volvieron loca. La codicia y el despecho llevaron a Raquel a matar a Carolina, utilizando a su hermana para que manipule a la gente de Godoy, enamorándolo y así tener el control en el ministerio público. Con Andrés, alimentó su odio por Santiago, y ella se hace la víctima para tener controlados a todos. Todas las pruebas apuntan a que Raquel Cohen es la cabeza de este asesinato y no me detendré hasta que todos los culpables estén presos.